Vota Musa. Musa juega con Jabousel. Jabousel en la línea de fondo. Está defendido por Grant Williams. Ahí está Jabousel. ¡Vaya maravilla de Jabousel! El facupero el que lo hace es Jabousel, que va con todo hacia adentro y la mete. Llega el contraataque de Dallas. Grant Williams a punto de perder. Recupera Jabousel. Hacia adentro Jabousel. ¡Para abajo Jabousel! ¡Acapón Jabousel! Ojo, Grant Williams. No se lo ha pensado. La mete y empata el partido. Tiene hombres muy saltos ahí el Real Madrid. Buena ayuda a Jabousel. Ojo al Chacho. ¡Qué gran cambio de dirección! El Chacho se gusta. Jabousel. ¡El triple de Jabousel! ¡Choff! Ojito que Madrid se acerca. Se pone a 8. Vaya tapón le ha puesto Lively. El pase sin mirar y la falta sobre Gerson Jabousel. Tres universidades, metro ochenta de estatura. Ahí está Jabousel. ¡Para adentro! ¡Jabousel! 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 ¡Jabousel!